Música Hicimos artículos, capítulos, 25 libros, casi 200 trabajos publicados, algunos de ellos en abierto, muy interesantes, sobre temas que interesan a la academia, obviamente, pero que también interesan a los movimientos sociales, porque es una persona muy vinculada al trabajo comunitario, aquí, en el sur, en otros países, y al compromiso social con entidades no gubernamentales y con movimientos políticos y sociales. Como vamos un poco mal de tiempo, pues me ahorro contar muchas cosas más. Agradecemos a María José su presencia, le dejamos la primera intervención y más tarde presentaremos ya a la siguiente intervención. Muchas gracias, María José. Bueno, gracias a vosotros. ¿Esto funciona? Tienes que dar de vosotros. Aquí, en torno a ver. Estoy un poco llegada. Gracias por la invitación a compartir este espacio con vosotros, siempre es un placer venir y un honor estar con vosotros en este proyecto y buenas tardes a todos. Es la peor hora que está para hacer esto. El PowerPoint nos pide otras cosas, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Tengo que confesaros que yo cometí un error cuando me preparé la intervención. Yo es que pensé que había una hora y media para cada poniente. Y dije, perfecto, una conferencia de 50 metros y un montón de tiempo para el debate. Y entré en pánico ayer cuando vi el programa y lo leí detalladamente. Entonces, no iba a usar PowerPoint, pero dije, voy a hacerme uno porque así me obligo a centrarme en cosas, no me disperso y trataré de hablar al menos de lo que pone en el título. No voy a poder desarrollar el argumento que tenía pensado porque lo dejaría medio. Entonces, la idea central, la digo ahora por si no me da tiempo a decirlo al final, es la siguiente. Tenemos que ser conscientes de que el racismo es un sistema de dominación, es algo que abarca, pero que va mucho más allá de conductas discriminatorias, de actitudes prejuiciosas, etc. Es algo mucho más complejo, más multidimensional. Y que si no tenemos las herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas, entre unas de las cuales pueden ser legales, pero no exclusivamente legales, de intervención, para enfrentarlo, podemos hacer cosas que no siendo malas no tienen ningún efecto. La lucha antirracista ha sido una lucha ineficaz porque no ha sabido adaptarse a los cambios que ha ido sufriendo y a la complejidad y multidimensionalidad que ha ido adquiriendo el fenómeno. Así que voy a partir de una definición de racismo, ya que estamos en la universidad, vamos a hacer un inicio académico, pero digamos, la tesis principal de esta intervención es que el racismo, en esa complejidad multidimensional y en esas nuevas expresiones en que se manifiesta, se construye sobre todo en la mediápolis, que explicaré luego en qué consiste. Y que si queremos combatirlo, aparte de lo que se haga desde la sociedad política o de estos estados-nacións, que es que no desaparecen rápidamente, tenemos que hacerlo desde la sociedad civil, independientemente de lo que se haga desde la sociedad política y desde los poderes públicos. Así que por eso está entre interrogantes, porque quizá puede ser un buen tema para el debate. ¿Es posible? ¿Sería posible? ¿Hay condiciones? ¿Hay posibilidades para construir una ciudadanía insurgente? Porque si no somos capaces de desarrollar ese contrapoder y esa ciudadanía insurgente, la batalla está perdida. Ya lo digo de entrada. El tema es cómo poder trabajar para desarrollar, que eso no quede en una simple declaración y en palabrería. Y hablo de ciudadanía insurgente. No es una tarea solo de quien tiene una responsabilidad política, una responsabilidad educativa o de seguridad ciudadana. No. Es de toda persona que es ciudadana, que vive en un territorio. Y el racismo se desarrolla, básicamente, se articula, se reproduce y se intensifica en la mediápolis. Por lo tanto, si queremos construir una ciudadanía insurgente, un contrapoder, una resistencia frente a esa barbarie, tiene que ser en la mediápolis donde demos la batalla. Es el campo de batalla por excelencia. Por eso voy a hablar de racismo en la mediápolis y qué estrategias, hasta ahora, tenemos evidencias de que han mostrado una cierta eficacia a nivel micro y macro social para poder, por lo menos, evitar que avance. Yo siempre digo que tenemos que desarrollar estrategias de resistencia, por lo menos. Tenemos que ser capaces de combatirlo, pero empezando por saber resistir. De eso, digamos, es de lo que voy a hablar. El racismo es un sistema de dominación. Eso tenemos que tenerlo claro. El racismo no es una cuestión de prejuicios, de estereotipos, de inspiración, no. El racismo es un sistema de dominación de un grupo sobre otro, o de un grupo sobre otros, o de unos grupos sobre otros. El racismo es un sistema de dominación de un determinado grupo de personas X con respecto a otros, que se distingue de otros sistemas de dominación porque es un sistema de dominación basado en la racialización. O sea, en el racismo hay dos elementos que tenemos que tener muy claro. El concepto de dominación y el concepto de racialización. ¿Dominación por qué? Porque el racismo es una manifestación concreta del poder, es un principio estructurador del sistema en el que vivimos, y porque es un sistema de opresión. Unos grupos que oprimen, o un grupo que oprime a otros. Y el otro elemento es la racialización. La racialización significa que las diferencias entre personas que pueden ser fenotípicas, que pueden ser sociales, que pueden ser culturales, religiosas, de discapacidad, de género, de edad, de lo que sea, el proceso de racialización significa que las diferencias, las que sean, que son una realidad palpable y observable, aquí no hay nadie idéntico a otro, somos diferentes, se piensan esas diferencias como si fuesen naturales, esenciales, inamovibles, rígidas, es decir, funcionan como marcador racial. No se utiliza el concepto de raza porque está mal visto, pero se utilizan como marcador racial otros conceptos como pueden ser la etnia, la cultura, el género, o lo que sea. ¿Se entiende? Por eso decimos que el racismo es un sistema de dominación de un grupo sobre otro basado en la racialización de las diferencias. Las diferencias son un hecho objetivo, neutro. Ahora, cuando racializamos, esencializamos esas diferencias, asignamos a personas porque tienen X diferencias, las reducimos de manera esencialista a esas diferencias y además asociamos la existencia de esos marcadores a unas determinadas conductas de manera determinista, rígida e inamovible, es cuando esas diferencias que son naturales, que existen en los ecosistemas diversos, se racializan. ¿Esto le ha dado claro? Bien. Bueno, en ese sentido, el racismo implica una diferenciación radical y esencial entre grupos humanos. Significa reducir la complejidad que cualquier ser humano y cualquier colectivo tenemos a unas pocas características que decidimos asignarle a un grupo. Lo que es importante que sepamos es que, que tengamos conciencia, que es ese proceso de racialización lo que permite que las fronteras simbólicas, que son las que nos permiten diferenciarnos unas a unos de otros, se transformen en fronteras morales. Las fronteras morales son líneas de separación abismal, radical entre grupos. Las fronteras simbólicas es algo necesario para la vida social, para diferenciarme los hombres de las mujeres, los niños de los adolescentes, los viejos de los jóvenes, etc. No es un problema la existencia de fronteras simbólicas. El problema es que cuando esas fronteras simbólicas que diferencian entre grupos, diferencian entre grupos entre los cuales existe una fuerte asimetría de poder o un conflicto polarizado, opresión o explotación de unos sobre otros, esas fronteras simbólicas se transforman en fronteras morales, que son más peligrosas, mucho más violentas, más agresivas, que las fronteras que tienen concertinas o que permiten que te haues en el mar, con o sin disparos de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque las fronteras morales están dentro de la mente de las personas. La violencia física, el poder duro de la fuerza que se ejerce en todo sistema de dominación, no se podría mantener a lo largo del tiempo solo por la imposición de la violencia física. Se necesita, para que un sistema violento de dominación de unos grupos sobre otros se mantenga en el tiempo, se requiere del ejercicio de un poder blando, como diría Manuel Castel, disciplinar las mentes en el sentido Foucaultiano del término. Y ese es el terrible papel que cumplen las fronteras morales. Nosotros vivimos en una sociedad que proclamamos un universalismo moral, la defensa de los derechos humanos, declaración universal, etc. Pero luego somos indiferentes o toleramos, o cuando no legitimamos y apoyamos, en que esos derechos no se les permite ejercerse violente para ciertas categorías de personas. O sea, un universalismo en las declaraciones, pero un particularismo a la hora de aplicar o considerar que necesitan protección unas personas y no otras. Las fronteras morales lo que hacen es crear un espacio de exclusión moral. Quienes quedan fuera de nuestra frontera moral son personas a las que no solamente no tenemos el deber jurídico de proteger, no tenemos el deber moral de solidaridad. Y es esa existencia, esa construcción de fronteras morales lo que hace que puedan convivir en una misma mente, una misma persona, un discurso de democracia, defensa de derechos, etc. con la justificación, la exclusión moral de ciertas categorías de personas. Esto es básicamente el proceso que se construye en la mediápolis. Bueno, no termino con la definición. El racismo es un fenómeno complejo, multidimensional, donde además las diferentes dimensiones se retroalimentan mutuamente y se potencian. Y son las tres dimensiones que tenéis ahí. Tiene una dimensión interpersonal, que se expresa en dos niveles, todo lo que son actitudes, por un lado, prejuicios, estereotipos, predisposiciones, todo el mundo de aquel psicólogo de las actitudes y las conductas, que son ya comportamientos individuales o colectivos, que son de carácter racista y que pueden ser de muchos tipos. Tiene también una dimensión institucional que se puede expresar sin actores o con actores. Sin actores, por ejemplo, leyes que discriminan, que quitan derechos, etc. Políticas públicas, reglamentos, etc. Estamos hablando de racismo institucional sin actores. Pero luego está el racismo institucional con actores, que es las prácticas racistas de todo tipo que llevan a cabo desde los representantes políticos a través de discursos. Por ejemplo, los discursos de preferencia nacional son discursos de las élites, en este caso, racistas. Es un racismo institucional con actores. O cualquier empleado público, me da igual, que sea un policía, que sea un soldado, que sea un maestro, que sea una enfermera, un médico, trabajadora social. Es decir, las personas, los empleados públicos que son responsables de mantener la seguridad, o aplicar una ley, o implementar una política pública, la que sea. Porque en este sentido, el culturalismo etnocéntrico también es una práctica racista en el ejercicio profesional. Y luego, una tercera dimensión, que es la dimensión cultural. Aquí entra todo, teoría, doctrinas, ideas. Tenemos que ser conscientes de que en todos nuestros horizontes culturales, en todos sin excepción, tenemos incrustados, en mayor o menor medida, pero todas las personas, elementos culturales racistas, que pueden activarse o no, según qué resortes. Pero todos hemos mamado, y me da igual que hablemos de una cultura aquí occidental, blanca, etc., que nos vayamos a pueblos de América Latina, de África, todos tenemos, en mayor o menor medida, incrustados elementos racistas en ese horizonte cultural. Y aquí, el racismo funciona como ideología en el sentido marxista del término, conformar la visión hegemónica del sistema. Y bueno, ¿cómo se expresa el racismo? Y esto es importante, pues a través de un conjunto de ideas, de discurso y de prácticas, que no solamente son de discriminación, o de explotación, o de segregación, van desde la invisibilización, que es una forma de racismo, la estigmatización, la discriminación en cualquiera de sus formas, la exclusión, la explotación, la agresión, o el despojo, todo. Uno puede pensar que es un continuum de intensidad, lamentablemente, también están retroarticuladas entre ellas. Y como os decía, esto es posible mantenerlo, por un lado, por el ejercicio institucional de la violencia, que impide o que hace unas prácticas con unas personas y no con otras, pero requiere, para que se sostengan en el tiempo, el enmarcado en las mentes. Y ahí es donde, es en la mediápolis, que es el espacio, mediápolis es un término que a mí me parece un concepto acertadísimo, de Silverstone, es el espacio, no son los medios de comunicación, si no hubiera dicho medios de comunicación. La mediápolis es el espacio público mediatizado, que está compuesto tanto por los medios de comunicación tradicionales, como por las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la comunicación mediada por medios electrónicos, ¿me entendéis? Es un espacio público mediatizado, donde cada vez más se desarrolla la vida política, de ahí su importancia, y donde se construye el discurso hegemónico, el discurso dominante. Es esa capacidad para crear un relato dominante y no otro, para nombrar las cosas de una manera y no de otra, por lo cual la mediápolis tiene una importancia estratégica fundamental. ¿Me vais siguiendo en el razonamiento? Tenemos que tener además en cuenta una cosa, las personas desplazadas forzosas, me da igual que se vean forzadas a desplazarse por una guerra, por un conflicto, por persecución religiosa, de género, de orientación sexual, por hambre. O sea, cuando uno no se va por que me da la gana, sino que se ve forzado a desplazarse, que es la mayoría de... no solamente de a los que llamamos refugiados, la opinión pública, o sea, la idea, el relato que se construye en la mente de la mayoría de la población, tenemos que ser conscientes de que no está basado en un conocimiento y en una relación directa con personas desplazadas forzosas. O sea, la idea que la gente se hace en la cabeza, en su mente, la idea que construye sobre la migración, sobre las personas refugiadas, sobre los conflictos, etc., es básicamente una concepción mediatizada. Es decir, es a través de lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos como nos hacemos esa idea. Independientemente de que esa idea nada tenga que ver y seguramente no coincidiría con la idea que nos construimos si lo hacemos todo basado en el conocimiento de personas concretas que han surgido esa situación. Por eso, en el caso del sistema de dominación racista, el papel de la mediápolis es clave, porque es donde se construye ese relato. Y da igual, ya me va a salir la vena sociológica, da igual que una situación sea real o no lo sea. Como diría Tomás, basta que alguien construya, considere una situación como real que ésta termina teniendo consecuencias reales. Los medios de comunicación, entonces, son los que definen la distancia apropiada entre las zonas de conflicto, del horror, y que observamos cómodamente mirando la televisión. Una distancia apropiada que te permita compadecerte, pero sin comprometerte. Y sobre todo, sin responsabilizarte ni descubrir las implicaciones que tú, tu sistema, o tu gobierno, pueda tener en eso que está pasando a miles de kilómetros. No voy a entrar, porque mañana os explicará Daniel a partir de una investigación empírica cuáles son los mecanismos a través de los cuales se construyen en la mediápolis las fronteras morales, pero sí decir que la mediápolis tiene importancia porque es donde se retroalimentan y se rearticulan todas las dimensiones del sistema de dominación racista, la interpersonal, la institucional y la cultural. A través de un círculo vicioso entre lo que es el discurso de las élites, el racismo de las élites a través del discurso, los medios de comunicación que amplifican y distribuyen ese discurso, eso retroalimenta el discurso social popular que a su vez, por eso es un círculo vicioso, digamos. A ver, uh, cinco minutos, pues vamos a pasar a lo siguiente. Directamente, bueno, no importa, la idea es que quede clara. ¿Podemos hacer algo? Pues obviamente, si pensara que no podemos hacer algo, esto se habría acabado aquí y no hubiera entrado en pánico con el aviso de los cinco minutos. Claro que podemos hacer algo, el tema es que tenemos que tener eficacia cultural, tenemos que ser capaces de reconstruir como sociedad civil el relato dominante, hegemónico sobre el desplazamiento forzoso, mal llamado migraciones resunciadas, como si fuese una dicotomía, los buenos y los malos, por eso yo hablo de desplazamiento forzoso, por múltiples motivos y tenemos que reconstruir, ser capaces de reconstruir ese relato y construir un relato nuevo. No sé si lo explico. Por eso tenemos, y para nosotros es fundamental articular dos cosas. Por una parte, el necesario enfoque comunitario en la acogida de las personas que llegan, creo que tiene que ser una acogida regida por los principios de hospitalidad, justicia y ética mediática y elementos que a nosotros nos parecen eficaces de la comunicación participativa antirracista. ¿Por qué? Porque el antirracismo clásico y las tareas que muchas veces muy bien intencionadas en la comunicación hacen las ONGs, el tercer sector, etcétera, no son eficaces. La eficacia tiene que ver con la capacidad para transformar la situación. Entonces, haciendo cosas que son buenas no necesariamente significa que provoquen cambios. Y aquí lo que nos interesa es provocar esos cambios. Bueno, voy a salir, espera, esta no la tenía tapada, la pongo. Se necesita, voy a ir así, cha, cha, como un telebrochazo gorda, telegráfico. Primero, necesitamos cambiar de enfoque. El enfoque tradicional en la lucha antirracista y en la comunicación de sensibilización, movilización, supuesta concienciación, etcétera, antirracista, el enfoque tradicional nos sirve, o sea, nos ha pasado el racismo por encima, por muchas cosas. Es necesario trabajar desde un enfoque participativo porque somos capaces de construir de abajo a arriba un nuevo relato donde todas las personas, cualquier persona, me da igual que sea analfabeta a que sea superilustrada, cualquier persona tiene que ser capaz de apropiarse y ser capaz de convertirse en un agente comunicativo para el cambio social. Eso es fundamental. Si cada uno somos capaces de ser agentes comunicativos para el cambio social, trabajemos donde trabajemos, da igual que estemos dando clases, que estemos repartiendo chucherías en un kiosco o lo que fuere, podemos construir una ciudadanía insurgente. Aquí, paso por encima, me voy a dar tiempo a desarrollarlo, hay tres principios básicos de la comunicación antirracista que tendríamos que tener dados a fuego y aplicar a rajatabla. La participación en red, que se habla mucho de participación pero luego no se sabe metodológicamente articular y hay suficiente evidencia científica y experiencia práctica para saber cómo se deben hacer las cosas y cómo no se deben hacer. El diálogo crítico hemos sido socializados para el debate y la argumentación, no para el diálogo. Solo se pueden construir consensos y nuevos relatos a partir del diálogo transformativo y tenemos que ser capaces de trabajar generando espacios de trabajo que sean verdaderas estructuras dialógicas. Y no hemos sido socializados para eso, ni es la cultura de la construcción ni de la narrativa colectiva a la que estamos acostumbrados. Y tenemos que trabajar en el empoderamiento comunicacional, en el nuestro y en el resto de la gente. Que no es lo mismo que alfabetización mediática, que es muy interesante pero es otra cosa. La alfabetización mediática tiene por objetivo generar un espectador crítico. El empoderamiento comunicacional va mucho más allá. significa que cualquier persona somos capaces de crear, generar mensajes y hacer contribuir a ese relato colectivo. Hay cinco estrategias o cinco claves metodológicas más bien que a mí me parece que son el kit de la cuestión. Y las traigo aquí porque esto es el resultado de una sistematización de trabajos con gente joven, mayor, con formación, sin formación que hemos sistematizado acerca de qué cosas como mínimo tendríamos que ser capaces de hacer y que es posible que las podamos hacer. Uno, redefinir la agenda, la agenda mediática. Lo cual significa visibilizar lo que muchas veces está invisible y sobre todo hacer comprender críticamente qué es lo que está pasando. Cuál es la realidad compleja, muy compleja, no simple ni determinista de las personas desplazadas forzosas porque lo que no se ve no existe, lo que no se refleja en los medios es como si no existiera. Así que hay que empezar por luchar contra la invisibilización pero sobre todo dar elementos del contexto que ayuden a comprender. Visibilizar no es suficiente, es necesario tener elementos para comprender qué es lo que pasa, sus causas y sus implicaciones en un sistema de desigualdad global. Es que no es un problema de lo que pase en Níger o lo que pase en Siria. Es todo el sistema. La segunda R lo he sintetizado sin cero minutos. Déjame que termine con las cinco R ya me lo he puesto. La segunda R es reencuadrar el problema porque no solamente se trata de exponer el sufrimiento sin espectacularizarlo que es lo que muchas veces hacen en los medios tradicionales sino muy importante frente a los costes de la solidaridad que es el encuadre dominante. Sí, sí, nos da mucha pena pero es que aquí no nos podemos permitir esto, es que os suena de algo, ¿no? No, eso está encuadrado en un discurso de los costes de la solidaridad. Hay que reencuadrarlo, hablemos de los costes de la indiferencia, los elevados y gravísimos costes de tipo jurídico, ético, social, económico, político, cultural, etcétera, que tendría la indiferencia y el desprecio, o sea, se trata de normalizar la cultura de la solidaridad que ahora está siendo criminalizada. Tercera R, clave, tercera R, rehumanizar a las personas, esto significa romper esas fronteras morales que generan indiferencia, construir ese nuevo nosotros del que nos hablaban esta mañana Javier y Sammy, porque si la indiferencia y el desprecio es un elemento clave de la dominación, la empatía radical es una forma de disidencia emocional y hay que aprender a ser disidentes ya desde lo emocional, no solamente en lo colectivo. También tenemos que responsabilizar y responsabilizarnos, es decir, implicarnos, comprometernos, capacitarnos y actuar, porque mucha redefinición, mucho reencuadre, mucha rehumanización, mucha comprensión, si no nos comprometemos y si no nos implicamos, estamos contribuyendo al campo de la indiferencia y eso sí que es una contradicción y muy importante que esto se nos olvide y en esto falla la lucha antirracista, es necesario, la última R, reconocer y legitimar, mirad lo que os estoy diciendo, las necesidades de las personas que no están de acuerdo con los otros. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil convencer a alguien si previamente lo has descalificado y hay mucha intervención antirracista que está basada en la contraargumentación y en el desprecio por ignorante en intentar demostrar que es que tú no tienes razón, que estás equivocado, porque así no se puede construir ningún tipo de consenso. Crear un clima de apertura y de confianza es la condición previa para poder modificar actitudes, discursos, etc. No se trata de, o sea, se trata de reconocer y legitimar la preocupación y los sentimientos de quienes no piensan como nosotros, no las consecuencias ni las conclusiones a las que llevan estas preocupaciones y sentimientos, no sé si se entiende, a partir del reconocimiento de tu sincera preocupación y de ese sentimiento que tú tienes, vamos a llegar seguramente a otras conclusiones y somos capaces de ver todo lo que esto significa y terminaría con una supersíntesis que os dejo aquí y que para cumplir con el tiempo no os voy a leer, que es lo que yo creo que debería ser un decálogo urgente para hacer, desarrollar en ese campo de la mediápolis una comunicación participativa antirracista eficaz que nos permita construirnos tanto individual como colectivamente como ciudadanos insurgentes pero no os preocupéis porque todo esto está escrito en algún sitio de libre acceso aunque tengáis que hacer un poco de de puzzle y lo podréis tener un poquito más sistemático yo lo dejo aquí yo lo dejo aquí